Te acuerdas, eso me acuerdas, cuando grabamos Cabello Viejo lo grabamos con Roberto Torres y él le puso un acordeón a la charanga y fue algo muy chévere y me acuerdo cuando yo hice acordeón Imagínate, yo no había nacido, como ya, como tendrá de tiempo Eso fue en los años 70, fue un pago tan grande que empezamos a viajar por todos lados Pero Faisal, ahora que tú estás incorporando tu acordeón a la salsa, a la música nuestra, ¿cómo te sientes hermano? Pues la verdad que me ha parecido algo novedoso, algo chévere y me ha adaptado fácilmente a lo que es la charanga, la salsa en sí Sí, sí, se le suena bacano, ¿eh? Claro, claro ¿Y tú cuánto tiempo tú ibas tocando, hermano? Esta música Esta música, más de 20 años Yo tampoco había nacido, ¿viste? Yo tampoco había nacido Mira, yo me acuerdo que nos conocimos con la charanga de olivares y la charanga almendra Y desde ese entonces hay una conexión, pero súper y estar aquí en Barranquilla, en esta terraza tan chévere ¿Qué hacemos? ¡La diosa para la gente! ¡Dale! 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 La diosa para la gente! ¡Dale! ¡Ahhh! 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 ¡Escreta la música! ¡Ahhh! 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 ¡Qué chévere! Gracias por hacer parte de esta agrupación que somos una familia y gracias por ese interés de tocar nuestro género contundente. Claro que sí, con todo el placer. ¡Qué chévere!